El lunes se juramentó al nuevo presidente de la Federación de Baloncesto de Nicaragua, Fenivalón, Mario Valle, en el Instituto de Deportes IND. Valle anunció que su principal objetivo será trabajar por la unión del baloncesto. Aproximadamente como unos seis meses hemos retomado esta agenda y hoy puedo asegurarles de que tenemos bastante avanzadas las conversaciones con la asociación Fenival y estamos a la espera de que ellos puedan lograr sacar la federación que ellos tienen en proceso de constituir o que ya la tienen constituida y que no han logrado sacar la certificación respectiva. La doctora Mejía me comentaba que una legítima aspiración que ellos tienen es constituir una confederación de baloncesto, de manera tal de poder unir al baloncesto. Algo que desde la asociación de clubes de baloncesto nosotros estamos respaldando plenamente. El nuevo presidente de Fenivalón el 7 de marzo, día de las elecciones, perdió 48 votos contra 2 ante César Fornos, quien aseguró Valle no realizó los procedimientos adecuados para postularse a la presidencia de la federación. Nosotros lo que hicimos fue que hubo una elección el 7 de marzo, presentamos nuestra documentación al instituto, la presentamos el 12 de marzo y el día 19, como nadie más había presentado documentación, pues el instituto lo que sacó fue una certificación de que nosotros nos inscribimos de conformidad a lo que establece la ley. Bueno, es que los estatutos dicen claramente, en su artículo 67, dice que cuando solo se inscribe un candidato para un cargo, será electo inmediatamente por aclamación. O sea, cuando yo me inscribí, de las que estábamos al día en nuestra documentación legal, solo me inscribí yo como candidato, entonces salí electo, o sea, porque no hubieron dos candidatos, hubo un solo candidato nada más, o sea, no es que hubieron dos candidatos. Ocho Deportivo buscó la versión del director de deportes, Marlon Torres, pero este no dio declaraciones. Mario Valle aseguró que las asociaciones departamentales tendrán que trabajar con él, porque así lo estipula la Asamblea. ¡Gracias!